La Biblioteca del Congreso Nacional presenta el libro Balance Legislativo del Congreso Nacional de Chile 2020-2021. Una publicación inédita que busca representar de manera integral y en lenguaje sencillo el proceso de tramitación de todas las leyes aprobadas por el Congreso Nacional durante la última legislatura. El desglose de la información aborda la discusión de una iniciativa de ley desde que ésta se presenta a conocimiento al Parlamento hasta su despacho definitivo al Presidente de la República para su promulgación. El Balance 2020-2021 recorre en detalle las 99 leyes y los 5 tratados internacionales que fueron aprobados por el Congreso Nacional durante este período e identifica a los actores relevantes del proceso. Además, ofrece un panorama general sobre las materias en que el Parlamento centró su preocupación, la trayectoria del debate, los tiempos de tramitación y las veces en que se utilizó el recurso del veto presidencial y el control de constitucionalidad. El Balance Legislativo, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, detende convertirse en una publicación periódica y útil para la ciudadanía como una potente herramienta de transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo que permita relevar el rol del Congreso Nacional y valorar su contribución a la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!